...de Fernando Baez Sosa. Justicia por Fernando Baez Sosa. Hasta mañana. Hola, muy buenas tardes. Este es un Telefrag 13 con una edición especial sobre el caso Baez Sosa. Porque hoy es la hora de la justicia. Hoy, dentro de un rato nada más, vamos a conocer el veredicto y la sentencia. Estamos con los que más saben. Acá en el piso Ignacio y Rodrigo está entrando el fiscal. Allí está Sebastián Domenech para contarnos y Paula Bernini. Sebastián.